Este es el tutorial de la canción Te Pido de Cornelio Vega Juni Es una petición que me hicieron Esta canción está en el tono de Do Va a llevar los acordes de Do Que será su primera Su segunda, que es Sol Vamos a ocupar en esta posición Y en esta consejilla Vamos a ocupar Fa Que sería su tercera Vamos a ocupar los menores Si menor La menor Mi menor 7 Re menor 7 Pero solamente al inicio Vamos a ocupar también Un Re7 Bueno, al inicio de la canción Hace otros acordes que la verdad no sé cómo se llaman Es como si pusiéramos el Do Pero vamos a poner el dedo meñique En el cuarto traste Y luego Con el dedo índice Vamos a pisar en el segundo traste Lo que sería La cuarta y tercer cuerda Bueno, el ritmo Es Como baladita En algunas ocasiones vamos a bajear como si fuera balsiado Pero solamente en algunas La mayoría del ritmo es Así Bueno, voy a explicar lo que es el intro Ahí vamos a hacer una pasadita De aquí de De Mi menor 7 A lo que sería Este Re sostenido Menor 7 Y caemos En Un Re Menor 7 Así Hacemos los acuerdos que les dije Y ahí empieza la canción Bueno, vamos a empezar Recuerden que no sé cantar Que solamente lo hago Para que no se vayan a perder en la canción Y sepan cuándo es el cambio de acorde Empezaremos aquí Me tiene preocupado Tu carita No es la misma que tenías Ayer que te conocí Tal vez yo sea el único culpable Tal vez no fui responsable Con eso de nuestro amor Pero quiero recordarte Los bellos momentos que pasé contigo Que me gustas por completo Y doy lo que fuera por estar contigo Te pido que cuando en la calle Que te preguntes sobre nuestro amor Le digas lo feliz que fuiste Cuando entre mis brazos te tenía yo Y que digas con orgullo Que soy la persona que quiso vibrar Que lleno de besos Tu cuerpo completo Y te supo valorar Te pido que conserves bien Guardadinos momentos en tu corazón Porque ninguna persona Te llena la huella Como dice yo Te pido que te regalé Porque del amor más puro y sincero En tus manos lo entregué Ya no hay nada más Ya no hay nada por hacer Bueno Hasta aquí sería el tutorial Espero que me hayan entendido Espero que les haya servido De todos modos Si tienen alguna duda Comenten Denle like Y compartan Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!